Menjar a casa cumple tres objetivos. Uno, el de la propia alimentación de los mayores. En segundo lugar, palía en cierta medida el problema de soledad, ya que gracias a este programa, todos los días una persona les visita, les lleva la comida y da parte si existe o ha habido algún problema. Y en tercer lugar, da un respiro además a los familiares al no tener que hacerse cargo de la preparación de la comida del dependiente. Este tipo de programas muestra el compromiso de la Generalitat para desarrollar unas políticas sociales que atienen especialmente a quienes más lo necesitan, en este caso a las personas mayores y a las personas dependientes.